Un vecino de San Carlos en el Valle de Uco, en Mendoza, grabó con su celular esta araña tamaño baño en plena calle. Se trata de una especie de tarántula autóctona de esa provincia y su veneno no es peligroso, pero que por su enorme tamaño asusta a los vecinos del lugar. Normalmente este tipo de arácnidos suele verse en zonas rurales, pero quizá por las fuertes tormentas apareció en la ciudad. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. El clásico rioplatense terminó en empate. Argentina y Uruguay empataron 2 a 2 en Tel Aviv. En el último amistoso del año, la selección argentina tuvo un buen desempeño. Los goles de la Celeste y Blanca fueron de Agüero y Messi, que anotó de penal. Igual, la perlita del partido fueron los cruces entre la pulga y el uruguayo Cavani. Luego de que Alberto Fernández anunciara que presentará un proyecto a favor de la legalización del aborto, ni bien a suma, un obispo cercano al Papa Francisco salió a cruzarlo en redes sociales. El arzobispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández, escribió, Si yo pudiera hablar con Alberto, le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado. Luego, cuestionó al presidente electo porque no fue lo que dijo en la campaña electoral. ¿Diego Maradona se va de gimnasia? Hay rumores de que el 10 dejaría su cargo como director técnico del Lobo Platense en una muestra de lealtad hacia el presidente saliente del club, Gabriel Pelegrino, quien no se presentará en las elecciones. ¿Qué onda, migue? Con lágrimas en los ojos, hoy Maradona le comunicó al plantel de gimnasia que efectivamente se quiere ir. ¿Por qué? Porque el presidente Pelegrino no se presenta a las elecciones. Lo cierto es que el plantel, los jugadores le pidieron, por favor, que los acompañe. El primero que dirija este domingo, 19-40, contra Arsenal en La Plata. Y después que, por favor, se quede hasta el final del torneo de la Superliga para intentar zafar puntos del descenso. ¿Podrán convencerlo? Diego, cuando dice algo, cuando promete algo, lo cumple, se verá. Y hablando de Maradona, un hincha fanático de gimnasia quiso homenajearlo con este tatuaje, pero lo destrozaron en las redes porque dicen que se parece a Diego Pérez más que al padre de Dalma y Janina.